El Coafrishan Coafrishan se le llama al producto de la cruza entre un caballo cuarto de milla y un frisón, sin importar cual sea el semental o cual sea la yegua. Son cruzas relativamente nuevas que comenzaron aproximadamente hace unos 10 años. Este caballo fue idea de los mexicanos, ya que fue aquí donde se comenzaron a cruzar y es aquí donde más ejemplares se pueden encontrar. Actualmente, este caballo se considera solamente una cruza. No se le puede llamar raza todavía, ya que no existe ninguna asociación que se dedique a registrarlos. Sin embargo, sí existen estándares de belleza que los creadores buscan en estos caballos. Actualmente, solo se pueden encontrar caballos Coafrishan en México y en Estados Unidos. La alzada promedio de estos caballos es de 1.60 metros a la cruz y se pueden encontrar en cualquier color sólido. No se pueden encontrar pintos ni apaluzas debido a que las dos razas que conforman la cruza no los admiten en sus registros. Actualmente, existen muchos creadores y personas interesadas en adquirir o producir caballos de este tipo y eso se debe a dos razones principales. La primera es que son caballos más llamativos que los cuartos de milla, ya que tienen una conformación de tipo barroco, lo que significa que tienen el cuello arqueado, la cara convexa, el cuerpo no muy largo y reunido, la grupa caída, las patas finas y la cola y la crina onduladas y muy largas. Respecto a los colores, no se tiene ningún favorito, pero debido al frisón que siempre es de color negro, la mayoría de los Coafrishan resultan ser de colores oscuros brillosos. En estos caballos, se prefieren los cascos sin plumas para poder apreciar mejor sus movimientos. Y la segunda razón es que son mucho más baratos que los frisones, tanto en el precio de la compra como en los gastos para mantenerlo, ya que consumen menos alimento, son mucho menos delicados, no requieren cuidados especiales y el espacio que necesitan también es menor. También el equipamiento, como el freno y las sillas son mucho más baratos, al igual que las cerraduras. Estos dos motivos son los que han hecho tan popular a este caballo, por lo que se espera que muy pronto surja alguna asociación que se encargue de registrarlos y lo convierta así en una raza formalmente, la cual sería considerada como la sexta raza mexicana en contar con su registro oficial. Actualmente, es utilizado para muchas actividades, esto gracias a que es un caballo muy versátil, se les puede ver en los concursos de baile o realizando faenas charras. Pero en la actividad que más se les puede apreciar es en las cabalgatas, ya que es un caballo con un paso muy cómodo para el jinete, por lo que son aptos para cabalgatas largas. Además, pueden pasar por casi cualquier camino sin problemas, no se cansan fácilmente y son muy tranquilos y sociables con otros caballos. Su tamaño hace que te sientas seguro con más caballos alrededor y puedas observar mejor todo el panorama, además de que son caballos que llaman la atención de las personas por su estampa. Para obtener un caballo coafrician, a diferencia de otras cruzas con el caballo frisón, en esta, no se necesita que la yegua sea la de raza frisón. Una yegua cuarto de milla puede gestar y parir sin problema alguno la cría de un semental frisón, por lo que si tú tienes una yegua cuarto de milla, solo debes cruzarla con un caballo frisón. O en el dado caso de que tú ya tengas una yegua coafrician, debes buscar un semental que también sea coafrician, esto para obtener otro potro coafrician. Esta, es de las pocas cruzas en la que las características principales de la cruza se mantienen en la descendencia. Si tú quieres comprar un caballo coafrician, debes tener en cuenta varias cosas. La primera, es que al no ser una raza, no podrás comprobar o tener la certeza de que lo que estás comprando es efectivamente un coafrician, por lo que debes ser muy cuidadoso a la hora de adquirir uno. Para evitar que te estafen, nosotros te recomendamos dos cosas. La primera, es que debes ir a conocer los padres del potro, los cuales deben tener su respectivo registro y asegurarte que efectivamente esos sean los padres. Así, puedes tener total confianza de lo que estás comprando. Pero si no puedes hacer esto, el segundo consejo que te podemos dar es que observes detenidamente y con calma el caballo que vayas a comprar. Tú mismo, puedes determinar si los rasgos físicos corresponden a un coafrician. Si tiene todas las características que te mencionamos anteriormente, puedes tener alguna idea de si realmente los padres eran un frisón y un cuarto de milla, ya que los coafrician son caballos inconfundibles y muy fáciles de reconocer para cualquier persona. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 50 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Y si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 100 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy Conocimiento y Entretenimiento ¡Gracias!